¡Suscríbete al canal! 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 Además, está en la otra punta. Sí, sí, ¿qué tiene para decir? Entonces, muestra esta pancarta. Como para decirle, cuídate las espaldas. Pero Demículis, eso no es una espalda. ¿Y en qué estaría pensando? Vaya, 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 vaya con Charito, vaya con Charito. Ay, Dios mío, no puedo. Mi vida sin tu amor será Un camino que no sabe a dónde va Un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor será De un amante con roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor Un cosquilleo, la pinché mucho, ¿no? No. ¿Quién que está? ¿Cómo está? ¿De qué me ve? A ver. De carpintera. No. Sí. ¿Cómo se dio cuenta? Por la cola. ¿Por la cola que traje de mañana? ¡Claro! Que la dejó de arriba de mañana, rucisa, seguro. La trajo. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa clase? A ver, cuéntame. Bien, bien. Estoy empezando recién. Estoy ayudando al muchacho carpintero. Yo lo único que hago es paso el pincel y pego la madera. ¡Ah! Así que usted pasa el pincel por la cola. Y después, ¿qué hago? Pincelero. ¡Ah! Pincelera. Pero, ¿le puedo confesar algo? A ver. Todavía no sé usar todas las herramientas. ¿No? Cuando hay que usar el martillo... El que clava es él. Cuando hay que usar el cerrucho... El que cerrucha es él. Sí. ¡Claro! ¿Y usted? Yo solo miro y cierro los ojos a veces porque me impresiona. ¿A la impresiona? ¿A esta altura de los acontecimientos todavía la impresiona? Pero... No, recién estoy empezando. ¡Claro! Digo de haber visto ahí mucho trabajo, ¿no, Rosita? Sí, ayer tuvimos que preparar una cama y dos mesas de luz. ¡Uh! Un montón de trabajo. ¿Y cómo le fue? Y bueno, con las mesas de luz estuvimos todo el día. ¿Ah, sí? ¿Y con la cama? Toda la noche. ¡Ah! ¡No! No, no, eso no, eso no. ¡No! ¡Vale cómo se sube! ¡No! Pero te subí sola, querida. Te subí solita a esta altura. ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ay, perdona, Rosita! ¡Ay, se me va a herida! ¡Eh! ¡Le ayudo! ¡Le ayudo a caminar! ¿Y esto qué es? ¿Qué sabrá usted de encastres y machimbres? ¡María! ¡Andá! ¡Andá! ¡Reina del quirófano! ¡Andá! ¡Andá! ¡Pará! ¡Pará! ¡Qué horror! ¡Rumpió todo! ¡Rumpió todo! ¡No te dejó una madera sana! ¿Por qué no echás esta loca, vos? Que justamente no la he hecho porque necesito la cola. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!